Yo sinto vivir en mi corazón Pero es mi amigo mejor Yo sinto vivir en mi corazón Yo sinto vivir en mi corazón Pero es mi amigo mejor Quiero ser un niño diferente Un niño diferente Un niño diferente Quiero darme todo lo bueno Que me ha dado mi Jesús Una sonrisa Un favor Un abrazo Con calor Bellas palabras Ven de lugar Y de amor Y de siempre lugar Y de amor Y de siempre lugar Quiero ser un niño diferente, un niño diferente, un niño diferente Quiero dar de todo lo bueno que me ha dado mi Jesús Una sonrisa, un favor, un abrazo, un calor De las palabras que te dudas Y del amor que siempre dudas Y del amor que siempre dudas Amén